A pesar de ser una posición históricamente infravalorada, no cabe duda de que los soportes son un elemento clave para cualquier tipo de composición, los cuales, además de funcionar como apoyo para sus tiradores, también fungen como ejecutores o iniciadores, estos últimos siendo cada vez más populares en los últimos parches por encima de los encantadores o potenciadores. Es por eso que hoy, en Crónicas de Combate, hablaremos sobre los soportes de iniciación, qué son y cómo puedes usarlos para tus partidas clasificatorias. Empecemos con lo básico. Un soporte de iniciación es un apoyador que tiene como objetivo principal crear ventanas de oportunidad para iniciar una pelea o para asegurar objetivos. Esto es posible gracias a que poseen habilidades de control con las que pueden iniciar uno o varios objetivos. Si bien los soportes encantadores como Lux o Morgana también pueden atrapar campeones desprevenidos, los de iniciación se suelen comprometer más en las peleas, siendo en muchos casos los principales iniciadores. Algunos ejemplos de estos son justamente los soportes dominantes del meta actual, como Alistar, Nautilus, Rakan o Rael, por solo mencionar algunos. Ya que hablamos de la Dolcella de Hierro, esta es una de las mejores campeones de iniciación que tiene la escena, pues no solo sus habilidades funcionan para comenzar batallas, sino que además se puede combinar para extender su impacto. Todo esto sin olvidar que hablamos de un soporte tanque capaz de aguantar la primera oleada de daño rival mientras sus compañeros hacen el trabajo. Entremos en terreno. Tomemos como ejemplo una jugada de la segunda partida entre Estral y Six Karma por la LLA. En esta vemos que la ola verde inicia con el agarre de la naturaleza de Maokai para atrapar a Ornn y descargar todo el daño sobre él, algo que es aprovechado por Rael para contraatacar usando su destello con ferromancia y la tormenta magnética que, sumado al tilteo total, le permite atrapar a todo el equipo rival, salvándole la vida a Ornn y permitiendo que sus compañeros se lleven el exterminio. Si vemos nuevamente la jugada, podemos notar que la clave ha sido la paciencia del soporte, pues en lugar de entrar inmediatamente para ayudar a su compañero cuando este fue atrapado, Rael esperó a que el enemigo se juntara en un espacio angosto para que en ese momento entrara por sorpresa, incluso siendo capaz de cortar el instinto asesino de Kaisa. Aún así, debes tener cuidado cuando entres en un combate, ya que una mala iniciación podría dejarte muy mal posicionado. Incluso si eres un tanque puro, no debes olvidar que sigues siendo un soporte con menos objetos y niveles en comparación a un tanque de un carril individual. Por supuesto, no todos los campeones de iniciación son tanques, y un gran ejemplo es Rakan. El encantador es uno de los soportes más versátiles que existe, y es una gran opción si lo que quieres es movilidad. Te lo explico a continuación. Si vemos esta jugada entre Estral y Movistar R7, podemos notar como Rakan busca flanquear desde la parte superior del río, mientras sus compañeros inician con Wukong por la parte inferior, llamando la atención. Rakan hace lo propio con Olaf, Rel y Kaisa, usando su celeridad y gran entrada, obligando a que los tres usen todos sus recursos para acabar como un héroe al soporte coreano. Gracias a esto, Estral toma la ventaja y acaba tanto con Azir como con Nautilus, y así domina el resto de la pelea para llevarse el exterminio. En esta jugada, Rakan no solo espera el momento oportuno para entrar, sino que además aprovecha que su posición como flanqueador hace que tres de los cinco jugadores de R7 no puedan ayudar a Azir, quien cae enseguida. Esto desarma completamente la composición de R7, y aunque Lions termina abatido, su flanqueo resultó clave para ganar la pelea. Todo un héroe. Recuerda que es importante escoger el momento adecuado y no precipitarse, pues aunque tengas una gran movilidad como sucede con Rakan, si el enemigo logra cortar tu desplazamiento, lo más seguro es que caigas por la poca vida que tienes, y es que a diferencia de un soporte de hostigamiento, un iniciador tiene más riesgo de caer abatido. Pero si ejecutas bien tus habilidades, puedes hacer que una pelea en desventaja cambie a favor y convertirte en uno de los estandartes de cualquier equipo. ¿Y tú? ¿Qué piensas de los soportes de iniciación? ¿Cuáles te gustan o te gustaría que mencionáramos en los próximos videos? No olvides dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Me despido, soy Corsario, y nos vemos en la próxima Crónicas de Combate. Gracias. Gracias.